Hola y bienvenidos a este vídeo donde voy a mostrar mi entrada a este pueblo mágico que es uno de los tres pueblos mágicos que tiene el estado de Aguascalientes y es San José de Gracia Aguascalientes y el estado de Aguascalientes y el estado de Aguascalientes y el estado de Aguascalientes y aquí están las clásicas letras San José de Gracia Aguascalientes y dan la bienvenida aunque esta es la entrada pues yo me voy a regresar un poco ya que pasé un boulevard con palmeras que me gustó y esa es la calle Benito Juárez así es que voy para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!